vean que esto es un problema que tiene tres componentes propano butano y pentano y nos dicen que la temperatura es un depósito o sea visualicemos que esto es como un caso un depósito que está a una temperatura de 80 grados celsius y además nos dicen que la presión es de 15 bar cuando están dando presión y temperatura nos dicen que es aplicar la ley de raúl porque porque creen que es aplicar la ley de raúl porque el gas debe ser ideal y el líquido es una solución ideal como sabemos que la podemos aplicar en este caso los los componentes de la mezcla son de la misma familia misma familia química correcto vean la pregunta es nosotros tenemos que averiguar si la mezcla es vapor sobrecalentado líquido comprimido o mezcla líquido vapor me está preguntando por el estado que tiene esa mezcla a esta presión y a esta temperatura para eso me dan las presiones de vapor a 80 grados celsius de el vamos a decir que esto es del propano el butano y el pentano de hecho eso yo lo sé porque el butano el propano es el más volátil va a tener la mayor presión de vapor el pentano es el menos volátil va a tener la menor presión de vapor eso lo sabemos por como dicen el sentido físico de digamos el componente más pequeño la molécula más pequeña es la más volátil la más ligera y la molécula más grande es la más pesada la más la menos volátil y menos volátil implica menor presión de vapor más volátil implica mayor presión de vapor esos son pues detallitos que nos pueden ayudar a entender el el problema o analizar el problema entonces cómo haríamos para responder lo que nos están preguntando cómo harían ustedes una pista es que tengo que calcular unas presiones por allí ya me están dando la temperatura es más me están dando las presiones de vapor o sea como la temperatura es constante las presiones de vapor son constantes que son estos valores que me están dando no necesito hacer ningún cálculo adicional acordémonos que esto es un esto era una prueba corta había que hacerlo en 10 minutos entonces una de las cosas que conviene darnos cuenta por ejemplo es eso de que ya la temperatura me la dan entonces estas presiones de vapor no van a cambiar son esas 29,7 10,1 y 2,94 entonces eso digamos me simplifica los cálculos la pista es que yo tengo que calcular dos presiones por decirlo así la presión de burbuja y la presión de rocío por qué considero yo porque creen que considero yo que hay que calcular estas dos presiones que haría yo con ellas qué puedo hacer con ellas la pregunta es muy simple nada más tengo que responder vapor sobrecalentado líquido comprimido o mezcla líquido vapor no me está de hecho no me están preguntando por composiciones de ahora ahora después le metemos las composiciones pero en esta prueba corta simplemente era así una respuesta de una línea pero para poder responder a mí me sirve calcular estas dos presiones entonces por qué vamos a suponer que la presión en todo momento es 80 celsius estoy calculando las presiones de burbuja y de rocío a 80 grados celsius o sea son a temperatura constante y eso para qué porque yo quiero comparar p con esas presiones qué es lo que logro al hacer esa comparación comparar p con la presión de burbuja y la presión de rocío pues si ya tenemos los puntos de burbuja y rocío me imagino que esos serían nuestros límites para saber si una presión está como sobrecalentado comprimido mezcla ok ajá entonces si fuera vapor sobrecalentado qué es lo que esperaríamos encontrar acordémonos que son presiones entonces una de estas va a ser mayor y una de estas va a ser menor cuál sería mayor y cuál sería menor de las presiones de burbuja y presión de rocío acordémonos para dónde la tendencia en la presión la presión de rocío sería la más alta la presión entre más alta la presión mayor tendencia líquido al revés yo creo si la presión de rocío es la más baja la presión de burbuja es la más alta la presión de rocío es la más baja entonces para que sea un vapor sobrecalentado yo necesitaría que la presión estable de los 15 bar vean que dice bar a eso significa bar absoluto la es absoluto necesitaría que ese 15 bar sea menor menor que la presión de rocío para que fuera un líquido comprimido cuál sería el criterio comparo la presión de 15 bar y cuál sería el criterio si fuera un líquido comprimido sería la presión de 15 bar mayor al punto de burbuja mayor al punto de burbuja ok por qué porque estos dos criterios porque entre entre menor la presión mayor tendencia al vapor entonces si la presión de 15 bar es menor al punto de rocío significa que estaría en la región de vapor sobrecalentado de manera similar si la presión de 15 bar es mayor al punto de burbuja significa que mayor la presión mayor tendencia al líquido entonces estaríamos en el líquido comprimido y el criterio para poder decir que es mezcla líquido vapor si es mezcla líquido vapor tiene que estar entre la presión de burbuja y la presión de rocío no correcto correcto estaría entre los dos esos son los criterios ahora que nos toca hacer calcular estas presiones de burbuja y de rocío entonces cómo calculamos la presión de burbuja con una de las fórmulas que tenemos por allí nada más que aplicada a tres componentes presión de burbuja acordémonos que es con valores de x o sea con líquido x1 por la presión parcial 1 de saturación más x2 por la presión de saturación 2 más x3 más 2 por la presión de saturación 3 ahora cuántos son los valores de x1 x2 y x3 un tercio un tercio un tercio es un tercio correcto porque alguien quiere explicar por qué la compañera nos dice que es un tercio dice de cantidades equimolares equimolares entonces equimolares significa que los que los valores son iguales entonces por eso es que pues la compañera que participó nos dijo un tercio y le vamos a poner así 0.333 entonces vean que aquí yo puedo escribir p igual voy a poner como factor común 0.33 y y luego 29 coma 7 más 10 coma 1 más 2 coma 94 esto equivale a la fórmula que tenemos aquí o sea 0.33 por 29 coma 7 más 0.33 por 10 coma 1 etcétera lo que hice fue sacar un factor común y entonces ahora podemos hacer este cálculo a ver cuánto nos da vamos a bajar a ver si movemos aquí un poquito a ver cuánto nos da cuánto les dio el resultado sería en bar absoluto a ver si les dio 14,25 sí, creo que me da igual les dio ese resultado ok entonces ahí ya tenemos la presión de burbuja para para movernos aquí un poquito a ver cómo hacemos aquí aquí tenemos campo arriba entonces ahora aquí arriba vamos a calcular la presión de rocío cómo la calcularíamos cuál fórmula sería recomendable como es punto de rocío presión de rocío acordémonos entonces vamos a tener un vapor vapor saturado entonces son valores de Y entonces nos conviene usar una fórmula que implique valores de Y hay una fórmula es la que es 1 entre sumatoria de YI entre P saturado ajá, 1 entre P va a ser igual a Y1 entre P1 de saturación más Y2 entre P2 de saturación más Y3 entre P3 de saturación ajá esa es la fórmula que podemos que podemos utilizar ¿por qué? porque es presión de rocío punto de rocío entonces es un vapor por eso usamos Y es la información que conocemos composición del vapor aquí aplicaría pues lo mismo que es una mezcla equimolar acordémonos que es 100% vapor entonces la composición es válido decir que la composición es equimolar entonces aquí los valores de Y pues serían todos iguales a 0,333 los valores de la de las presiones de vapor son los que tenemos por aquí de 29,7 10,1 y 2,94 y entonces ahora lo que nos corresponde es sustituir valores 1 entre P igual voy a sacar un factor común también en este caso no siempre van a ser 0,333 los los valores de Y pueden ser tres valores diferentes de tener eso presente y muy importante aquí tenemos que usar los inversos los inversos no estoy poniendo las unidades por para simplificar un poco pero recordemos siempre estar chequeando la consistencia dimensional de un lado tenemos 1 entre P y del otro lado tenemos los inversos de las presiones de saturación entonces esto es consistente las fracciones molares no tienen dimensiones y entonces ahora lo que ocupamos aquí es el valor de P vean que estamos calculando presión de rocío porque el valor de P es 14,25 les hago una pregunta con el valor de presión de burbuja será que yo podría contestar el problema o lo que me preguntaron ¿cuál sería entonces la respuesta? líquido comprimido la respuesta es líquido comprimido vean que si alguien si esto fuera una prueba corta y al calcular el punto de burbuja ustedes ya se darían cuenta que esto es un líquido comprimido y ni siquiera habría necesidad de calcular el punto de rocío nosotros lo vamos a calcular porque estamos pero a nivel de un ejercicio que incluso es con tiempo que hay que resolver esto fíjense que estas cosas son importantes por eso es que primero definimos los criterios que había que que de seguir para identificar líquido comprimido vapor sobrecalentado etcétera entonces este problema se podía resolver como les digo en 10 minutos o menos pues sabiendo que me preguntan y sabiendo los criterios etcétera en este caso cuánto da el punto la presión de rocío a ver si les dio 6,35 la presión de rocío es cuando las primeras gotitas empiezan a formarse el gas es correcto y la presión de burbuja sería cuando empiezan a evaporarse yo dije que la presión de rocío entonces debería ser mayor se me dijo que no porque es que estoy mal porque a la tendencia acuérdate acuérdate a mayor presión la tendencia va a ser a que un gas se licúa en cambio al disminuir la presión la tendencia más bien va a ser que un líquido se vaporiza ajá yo seguí esa misma lógica entonces el punto entonces si vos empiezas en líquido empiezas a bajar la presión y entonces tienes que pasar primero por líquido saturado que es punto de burbuja mezcla líquido de vapor y vapor saturado que es punto de rocío entonces la presión de burbuja está es mayor que la presión de rocío ah ok 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 es como una es el experimento mental que yo llamo eso nos permite ubicarlas ubicar las presiones y poder compararlas entonces aquí aquí tenemos calculado presión de burbuja presión de rocío e incluso respondimos que en las condiciones que nos proponen que es una presión de 15 bar lo que tendríamos es un líquido comprimido y no hay y no habría mucho que decir porque entonces si es líquido comprimido es 100% líquido no es mezcla ya terminamos este el problema del quiz para proponer más cosas si quisiéramos por ejemplo calcular para el punto de burbuja presión de burbuja cuál sería el valor de y por ejemplo y sub 1 en este caso habría que calcular y sub 1 y sub 2 y a y sub 3 se podría calcular por diferencia pero por lo menos habría que calcular 2 y sub 1 y sub 2 vamos a calcular y sub 1 para el punto de burbuja es más vamos a plantear la ley de raúl para para el componente 1 que es el propano como lo plantearíamos aquí queremos despejar y lo podemos plantear no con divisiones sino con multiplicaciones que es como normalmente aparece en los libros entonces en los libros va a aparecer y sub 1 por p igual a x1 por la p de saturación 1 entonces y de ahí despejamos el y de ahí podemos despejar y entonces por ejemplo aquí conoceríamos x1 que es 0,333 por punto por ser punto de burbuja el p sub 1 sería 29,7 y el valor de p sería 15 no sería 14,25 porque es en el punto de burbuja entonces por ejemplo este sería un ejemplo de cálculo de la composición y para el punto de burbuja vean que una forma equivalente de poner esto sería y1 y me interesa que nosotros también nos acostumbremos a escribirlo así y1 igual k1 por x1 ¿se acuerdan? la constante de equilibrio sí entonces la constante de equilibrio viendo la forma como está calculado el y a que correspondería es a k1 la presión de saturación 1 entre la presión total correcto entonces me interesa que identifiquemos eso que este cociente presión de saturación entre presión total pues va a ser va a corresponder en el caso de la ley de Raúl a la k de equilibrio a la constante de equilibrio líquido vapor eso es importante por ejemplo para la tarea porque la tarea pues como vamos a ver en unos minutos pues se nos facilita para montar una tablita en excel por ejemplo pero también lo podemos hacer en el papel si lo que tuviéramos pues fuera la calculadora por cuestión de orden entonces una de las cosas que vamos a calcular por ejemplo son valores de k y se calcularían de esta manera como el cociente de la presión de vapor entre la presión total de la mezcla en ese momento pues si quisiéramos calcular y sub 1 sería .333 por 29.7 entre 14.25 fíjese que me da 0.69 una cosa muy importante si en algún momento un y me da mayor que 1 eso sería estaría bueno estaría malo estaría incorrecto los valores de y fracciones molares siempre tienen que ser menores que 1 si en algún momento obtengo un y mayor que 1 pues eso es como una se tiene que prender un bombillo que algún error tiene que haber en el cálculo entonces me permite identificar errores ok entonces de manera similar yo puedo calcular y sub 2 y sub 3 igual el y sub 3 conociendo y1 y y2 el y3 pues lo podemos calcular también por diferencia porque la suma tiene que dar 1 en el caso de presión de rocío donde lo que yo conozco son los valores de y como calcularíamos x1 profe una pregunta en el cálculo de y1 siempre se utiliza como p total la presión de burbuja este es un va a ser la presión de que yo tengo en ese momento porque ahorita vamos a hacer un ejemplo de mezcla líquido vapor entonces la presión de la mezcla en real por decirlo así en este caso como que que estamos ahora que estamos en el punto de burbuja pues yo calcule la presión y es 14,25 la presión más cercana no es la presión la presión y punto es la presión que tengo en ese momento por ejemplo para punto de burbuja es 14,25 ahora vamos a calcular x1 para el punto de rocío entonces en el punto de rocío sabemos que la presión es 6,35 y yo podría tener una condición intermedia donde la presión puede estar entre esos dos valores entonces la p es la presión que yo tengo en el en el momento lo que me están preguntando la presión real digamos la presión del sistema punto de burbuja un punto de burbuja es una condición particular y punto de rocío es una condición particular y mezcla líquido vapor es otra condición particular tienen presiones diferentes es más podría ser que me den en este caso por ejemplo me dieron 15 bar la presión entonces en ese caso yo sé que es líquido comprimido no tiene mucho sentido pues ponerme a hacer cálculos porque porque ya sé que es un líquido entonces vamos a hacer el cálculo para líquido para punto presión de rocío la composición x1 un poco para ilustrar por ejemplo en este caso cuál es la presión que usamos poder ilustrarlo entonces aquí el cálculo ¿cómo sería? vean usaríamos la misma ecuación de la ley de Raúl pero ahora despejamos x y1 la x1 es la incógnita entonces multiplicamos por p y dividimos entre la p1 de saturación entonces en este caso como es punto de rocío la composición y es 0,33 la p vean que importante es 0,35 kilopascales bueno es corrijo bares y la presión es la presión de vapor es la presión y entonces eso me va a dar un valor para x tal vez viendo aquí en esta fórmula el 6,35 a la compañera que me hizo la consulta tal vez queda un poco más claro que la p depende de la situación la presión total la presión total la presión total la tenemos aquí arriba 6,35 arriba de la fórmula me está dando 0,07 esta es la composición del propano en el líquido vean que el propano es el más volátil volvamos al sentido físico es el más volátil entonces vamos a esperar que en el líquido va a haber poco propano por la gran volatilidad que tiene entonces eso podría explicar el bajo porcentaje que tenemos para x1 igual de manera similar se puede calcular para x2 planteando una fórmula similar con x2 igual para x3 pero x3 también lo podríamos calcular por diferencia porque las tres fracciones tienen que sumar uno entonces vean que ya aquí estaríamos ilustrando cálculo de composición para puntos de rocío cálculo de composición para puntos de burbuja las presiones de rocío presiones de burbuja alguna pregunta hasta aquí adicional a las que ya me han hecho vean que es importante salir de las dudas si tenemos alguna duda para que nos vayan quedando claras todas las cosas si yo tengo uno que abajo en la esquina izquierda que uno es igual al coeficiente de equilibrio por x1 este k1 si queremos calcular la x1 la y1 sería punto presión de burbuja será correcto vamos a ver aquí abajo escribimos y1 igual k1 x1 entonces esto aplica para el cálculo de los de los y1 y entonces vean que interesante por ahí hay una fórmula que creo que tiene que ver con lo que está preguntando Alejandro que si yo sumo los 3 y1 voy a tener una fórmula que dice 1 igual suma de ki por x y me pregunto por ahí deben haber visto una fórmula parecida a esta esa fórmula es un criterio también de punto burbuja o sea yo puedo usar esto para calcular puntos de burbuja y eso sale de estas fórmulas de y1 igual k1 por x1 y lo mismo es aplico a y2 y3 etcétera la cantidad de componentes los sumo todos y esto que está acá resulta ser equivalente a esta fórmula porque si yo divido todo entre p me da algo como como la fórmula que acabo de escribir en color rojo me pregunto si por ahí va tu pregunta si por entonces vean que interesante entonces si para puntos de burbuja acordémonos yo conozco las x y las y son incógnitas entonces pues tengo que calcularlas es más yo puedo usar las dos ecuaciones que tengo en rojo en este momento esta ecuación la puedo usar en lugar de la que tengo en recuadro eso también se vale sobre todo porque por allí tenemos puede ser que lo que tengamos sean los valores de k o sea en vez de presiones de vapor lo que vamos a tener son valores de k ahorita les enseño un ejemplo y en ese caso pues lo que usaríamos sería la ley de Raúl escrita así y1 igual k1 x1 y2 igual k2 x2 etcétera y esta este esta formulita de abajo de manera similar vean que si yo quiero calcular x1 pues yo también puedo escribirlo así x1 igual y1 dividido entre k1 o sea puedo reacomodar usar la k constante de equilibrio líquido vapor para calcular una x y si yo sumo para todos los componentes vean que yo obtendría una fórmula que sería así 1 igual a la suma de y sub i entre k sub i esa formulita esta fórmula que acabo de escribir como les digo corresponde a sumar todas las expresiones de la ley de Raúl escritas en función de de constante k y eso equivale a esta fórmula que tenemos acá entonces esa cuando vamos a usar esta fórmula que acabo de escribir en rojo cuando lo que me dan son valores de k en lugar de valores de presión de vapor preguntas